Bueno, vamos a tratar de grabar esto porque cuanto más lo pienso, más me atoro y me pongo a pensar, así que voy a largar. Hay dos fuerzas primordiales o principales que empujan la motivación del ser humano. O sea, al principio la primera motivación, la primera cosa que le ocurre al ser humano cuando nace es su voluntad de vivir. Por eso el ser humano es al principio y siempre, su esencia es buena. ¿Por qué buena? Porque quiere avanzar, caminar, ver, aprender, quiere entender, quiere reproducirse, proliferar. O sea que la vida en cuanto a la aparición, su esencia, digamos la existencia del fenómeno de la vida, empieza desde el origen y a lo largo de toda su trayectoria como una voluntad positiva. O sea que existencialmente el ser humano o el comportamiento o la mentalidad del ser humano no se puede entender partiendo de una división. Partimos de una singularidad, o sea como una explosión que va para adelante. Luego la vida consciente trae la inteligencia y trae otras situaciones, pero nunca entra en competencia ni se puede comparar, nunca es ni paralelo ni equiparable a la voluntad positiva de querer ir para adelante. Esto parece inconsecuente, pero en realidad es fundamental para entender el orden vertical de la lógica, o sea de las ciencias humanas, de las filosofías, de todas las materias que estudian, analizan y profesan moralidad y comprensión ética sobre el comportamiento del ser humano y por qué hace las cosas que... O sea, normalmente en las ciencias humanas decimos creemos cosas como que siempre va a haber el mal, o que la guerra es inevitable, como punto de partida, o como que Dios nos puso acá y tenemos que competir o protegernos del diablo que tiene aparentemente tanta fuerza de voluntad o tanta decisividad como la tendrá Dios o como la tendrá nuestra voluntad. O sea que en realidad enseñamos una premisa de dualidad, siempre hemos enseñado una premisa de dualidad de bien y mal, o sea, hablamos del bien y del mal, del yin y el yang, y el yang como origen de todo pensamiento humano, y en realidad es errado esto, hay solamente una fuerza principal imbatible, o sea que es la fuerza de la luz, estelar, que calienta los planetas y genera la borbota, la vida sobre los mundos para seguir avanzando y evolucionando, y evolucionan y van siempre para adelante. Entonces que la primera referencia es la positividad, que sería como decir el bien. Bueno, ante este punto original del ser humano, de una vida consciente, inteligente, la conciencia, la conciencia, la auto percepción de nosotros mismos, ocurren dos fuerzas principales en esta comprensión cógnita, o sea, en esta conciencia inteligente de nuestra existencia, o sea, de otros seres como nosotros y de nosotros mismos. Una está dominada por la inteligencia del pensamiento individual, o sea, sobre mí, sobre yo, sobre el ego, y la otra es una conciencia que piensa a todos los demás de la especie, o sea, a la colectiva. Estas dos son como el rey y la reina del cerebro humano, o sea, son inseparables, son dos fuerzas que motivan el origen de toda idea. Cuando vos estás pensando en juzgar a alguien, o por qué se comportó aquella persona, o aquel niño, o lo que fuese, de esta manera, de aquella manera, todos los pensamientos que nos han enseñado a lo largo de los siglos, de acumulación de idea, que levanta otra idea, que levanta la próxima idea, todo se fue armando, partiendo de la premisa de que hay dos, dos situaciones posibles, como que empiezan de dos situaciones posibles. Pero en realidad hay una sola, que es la que impulsa, la primera y la más importante. A pesar de que vivimos con una simbiosis de dos principales, o sea, que de donde pueden partir, sean, o sea, todo pensamiento puede partir, sea de uno que del otro. Pero aún antes de eso, nosotros, en realidad, para comprendernos, podemos, terminamos, inevitablemente, en un solo punto. Entonces, ¿qué ocurre? La vida, la comprensión de la vida, de la conciencia inteligente, de los seres inteligentes, del ser inteligente, debe entenderse, partiendo, lógicamente, entendiendo la vida y la evolución y la forma viviente, explicada científicamente, de ese primer punto. O sea, no empezamos a explicarnos como Dios y diablo, o bien y mal, o luz y noche, sino que nos explicamos entendiendo la aparición de la vida, de la forma viviente, y luego vino esto y luego vino otro, como si fuera un discurso científico de la evolución. Y de ahí derivan todas las filosofías, o las ciencias, o las intelectualidades que hablan de nosotros, de nuestro comportamiento, de por qué somos como hacemos, somos o por qué nos tratamos como nos tratamos. Ese primer punto, esa primer comprensión que explica lo que somos, lo que somos, o lo que es cada uno de nosotros, empieza en lo colectivo, no en lo individual, no en el individuo. Hoy en día hay muchas ideologías, en muchas materias, en sociología, en psicología, o en economía, en política, que, bueno, el occidente está altamente influenciado por el pensamiento individualista, liberal, reciente, que es un liberalismo que parte de la voluntad del individuo. Y esa, como todas las demás ciencias, erran, están erradas en su construcción por haber puesto ese primer pie, ese punto de partida en el individuo. En realidad, deberíamos, deberían todas nuestras ciencias y comprensiones del comportamiento humano, de las ideologías, partir del punto de la colectividad. ¿Por qué esto es lo más cierto de todo? Porque la vida orgánica, o sea, para comprender la vida orgánica, y por lo tanto, la especie humana, el ser humano, no aparece en el universo o en los planetas como un prototipo único que luego se multiplica. El universo, o sea, la creación de la vida en los mundos de este cosmos, avanza o aparece siempre, pluralmente, o sea, de a muchos, de a varios. Nunca hay una sola cosa de nada. No existe uno solo de nada en el universo. Todo se va transformando colectivamente, se va evolucionando colectivamente. Nuestro comienzo, a pesar de que, aún nuestro comienzo como bebés, a pesar de que nace un individuo, en realidad nunca estuvimos solos, solos, solos del todo, porque en el primer origen, esa concepción, se requirieron dos personas. Entonces, nunca realmente fuimos uno solo. Siempre la colectividad reina en todos los aspectos biológicos sobre la comprensión del ser humano, y, por lo tanto, de la sociedad humana. Entonces, si queremos comenzar a hacer un discurso político, por ejemplo, o social, o de derechos civiles, siempre debe partir como objetivo y como meta de para que la sociedad esté sana, para que los individuos, porque la paternidad de la especie, la sexualidad de todos los individuos, o sea, que la sexualidad es una sola, es la sexualidad humana. Y luego, en la sexualidad del hombre, en la sexualidad de la mujer, ocurren distintas cosas por un montón de motivos, pero el orden vertical es que, colectivamente, compartimos esos temas de manera plural y total. O sea, si queremos intentar, por ejemplo, por qué roba un ser humano, no podemos armar un discurso sociológico que parte de las clases marginalizadas o de la educación de los padres que sugiere que ciertos chicos no podrán robar nunca porque no los educaron de esa manera y otros de repente sí porque esa es la sociedad en que creció. No, no comprenderíamos el robo, no comprendemos bien la sexualidad, no comprendemos bien tantas otras cosas porque parten de una separación y para comprender eso, no podemos comenzar con una separación. Esto es fundamental de comprender porque es muy importante porque hasta ahora hemos tenido una civilización que nunca aplicó lo que mucho más tarde aprendimos, que somos colectividades orgánicas de vida que evolucionan y que por lo tanto al principio también lo fuimos, no fue como dice escritura que escritura religiosa que Dios allá afuera por algún lado eligió este mundo para ser un individuo y luego creó otro individuo una mujer y qué sé yo la separación porque viene inéditamente capacitado al mal también empieza en el origen del ser humano el mal entonces todo lo que construimos luego de eso es como un desafío a tratar de alcanzar los estándares y las metas que este Dios celestial nos pone que caemos o no caemos o nacimos tentados por el diablo o nacimos mal defectuosos siempre esta separación en realidad no no hay esta separación esto cambia todas las ciencias todas las ciencias todas las las ciencias de comportamiento humano o sea las ciencias humanas políticas sociológicas psicológicas la psicología lo sabe o sea porque habla de la influencia de la familia de los amigos el desarrollo del niño y tal un montón de cosas pero parece que no nunca pudimos empujar lo suficiente como para deshacer todo hasta el principio porque habría que deshacer todo lo que fue armado desde el principio y que es lo que quiero decir con esto que la educación social o sea la educación de cada uno de nosotros la educación de toda persona del enseñante del profesor del chico en la calle del mecánico de las conversaciones entre las personas del conocimiento de todos y de la sociedad y de la humanidad y de su civilización es una construcción hay que imaginársela como una construcción tridimensional que se va armando en capas a través del tiempo o sea lo que yo hoy digo y creo y sostengo y armo como lógica es tomado de un montón son de partes que gente más vieja generó gente muerta fue generando en el pasado y dejó estar de sido en el conocimiento de la humanidad en libros en enseñanzas en formas de educar que aprendieron de libros escritos que aprendieron de lo que fue lo que enseñaron verbalmente sus mayores y luego tomaron eso para eso agregaron y esto como una gran una gran estructura y como toda estructura que avanza en el tiempo y nos apoyamos sobre cosas que son así y las creemos y las vemos no importa lo que estemos hablando no importa de la ciencia que estemos hablando nos apoyamos sobre eso solo por el hecho que algo nos llevó a poder armar la presente idea de esa manera en el pasado o sea que fue nos dieron un montón de instrumentos un montón de creencias conclusiones y que se yo de la cual eso no quiere decir que que caminemos por trayectorias cerradas no o sea por ahí de repente estamos acertados en grandes sectores pero también quiere decir que o la mayoría de ciertos sectores pero también quiere decir que si yo al principio planto la columna del primer piso de ese edificio en un lado justo ahí la puerta de entrada donde como se dice la piedra de la la piedra fundacional no era donde tenía que ir tenía que ir acá y era la piedra fundacional era lo más importante de lo cual todo lo demás vino derivado todo el edificio va a estar torcido o sea yo no puedo equivocar 600 años más adelante o 2000 años más con un montón de ideas que hay por muchas partes del mundo pero si yo al principio como humanidad establecí las primeras preguntas esenciales que crearon la fundamentación de todas las ciencias intelectuales y literaturas que vinieron después en una idea equivocada todo lo que después venga como viene como parte del pasado va a venir todo torcido y en este sentido el creer que la esencia es la esencia fundamental de la mentalidad humana y del comportamiento humano parte de una dualidad es ha sido fatal para nosotros y ahora voy a explicar por qué porque a esta situación a este orden vertical de una primera verdad de la cual jerárquicamente hablando es el principio y lo más importante si en ese lugar yo puse en vez de un principio positivo o sea un querer siempre ir para adelante y una comprensión que la importancia la escala de importancia y jerarquías se tienen que comprender partiendo de la colectividad y no del individuo las cosas que luego vendrán van a ser determinadas por por eso me percibe un poco el hilo pero bueno ahora eso comprendido eso por un lado ¿qué le ocurre a la mente humana? la mente humana tiene estas dos fuerzas como he dicho primordiales una que piensa en yo y la otra que piensa en mi especie en todos en lo que puede llegar a pensar otro visto que tengo una inteligencia también hacia lo que es mi especie y lo que está pensando el otro todos los demás lo que están pensando todos los demás es así o sea es así porque o sea no es algo que podemos o no podemos hacer son dos fuerzas que existen en la mente y tiene sentido porque para la evolución y para la voluntad del vivir la no es la prioridad es la la más que la meta es la verdad perpetua o sea lo más correcto lo más cierto es el organismo colectivo por lo tanto si un ser va a tener inteligencia si tenemos inteligencia obviamente en la mente individual porque la lógica y la analítica está pensando yo quiero ser yo quiero inventar quiero hacer esto quiero tener esto o sea esa mente la conocemos la mente del individuo es la que prácticamente nos la pasamos hablando y también hablamos de la mente colectiva muchos que lo quieren negar pero estamos siempre constantemente vivimos con un pensamiento que está pensando al otro lo que pasa es que nunca hemos aprendido nuestra condición existencial y nuestra nuestra la situación en que estamos como conciencia inteligente viviente en la manera de esta manera en que estamos configurados o sea que hay una relación entre estas dos mentes de repente yo o sea y no las podemos diferenciar son como simbióticas yo no me doy cuenta pero constantemente con cada pensamiento o cada intención o motivación que tengo parte más del lado de la mente individua o parte más de la mente colectiva y no es algo que tampoco importe si tratamos de control porque no deberíamos controlarlo es como es como decir yo camino ahora que sé que caminamos de esta manera con dos piernas que una va primero y después la otra a ver si puedo caminar moviendo dos pasos con una y un paso con medio paso con la otra y si trato de no mover esta y si hago caminar más la otra ¿para qué? o sea no tiene ningún ningún propósito ningún es todo en contra todo sería de traer tratar de meter mano en esa configuración de la misma manera sería detractivo tratar de a ver qué hago ahora que entiendo que existen estas dos no es así simplemente la mente y tiene un sentido porque la forma viviente la evolución la inteligencia de la evolución quiere proteger quiere avanzar quiere evolucionar quiere nutrir sea el individuo que a lo que más le importa que es su creación la colectividad orgánica bueno ¿cuál es el problema? acá vamos al grano del asunto en un origen en un momento usemos la imaginación y vayamos a donde primero comenzamos a tratar de entendernos a ser un poquito inteligentes a tratar de escribir y enseñar o hablar y enseñarle a los otros lo que pensamos con respecto a nosotros mismos las cosas que notamos en cuanto a nuestra especie distinta a las demás a las demás especies vivientes y qué sé yo en esa actividad que inició hagamos de cuenta al principio de la evolución nuestros primeros pensamientos había un solo pensar que era yo quiero seguir adelante quiero comer quiero acercarme a este quiero estar con el otro quiero hacer algo construir algo avanzar multiplicarme criar a mis hijos nutrirlos para que crezcan y un montón de fuerzas que van para adelante con el tiempo y con la positividad evolutiva vamos o sea describamos ese principio de esa manera a medida que avanza la inteligencia la inteligencia y comenzamos a hacer inventos inventos realmente que no es como el oso hormiguero el mono que aprende a agarrar un palito y trata de estudiar hacer que salgan las hormigas del hormiguero o o sea estamos hablando de realmente una cosa aprendimos a hacer cosas porque nos dimos cuenta que con un palo podemos matar a alguien o podemos empujar una casa o sea cuando empezamos a darnos cuenta que nuestras 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 intenciones nuestras primeras intenciones buenas inventos y cosas que hacíamos con nuestra inteligencia construcciones y ideas complicadas que materializábamos y qué sé yo empezaron a a de repente a hacer cosas que iban en contra de esa positividad original o sea para dar un ejemplo si tenemos que estar bien abrigados y protegernos del frío construimos un edificio bueno nos vamos a casar qué sé yo y cuando volvemos el edificio se cayó arriba de mi familia y mató a todos y aparece la primer crisis o sea cómo puede ser que algo que yo inventé para inspirado por la evolución y el querer vivir y la voluntad que va siempre para adelante y prolifera y construye y analiza y piensa y razona y quiere hacer las cosas para este bien para crecer para protegernos del frío y a los que yo quiero terminó traicionándome o sea haciendo un mal estamos hablando del sufrimiento que trae nuestras propias manos o sea hay que distinguir el sufrimiento que ocurre por la naturaleza al sufrimiento que causamos nosotros mismos por una voluntad primero ejercida manifestada y hay una gran distinción o sea el sufrimiento y el mal no es raramente por el hecho que habíamos hecho esta división de dos fuerzas principales que rigen nuestra existencia bien y mal hicimos que nuestros males también sean estén en la misma bolsa con el mal de la naturaleza del terremoto en realidad no ahora hay una distinción es un mal y lo sabemos o sea porque lo sentimos distinto cuando una montaña se le cae encima si lloramos y que se yo enterró a toda nuestra familia pero sabemos que fue la naturaleza y que no es algo que yo hice mientras que cuando un un ejército enemigo o un edificio se le mata a mi aldea destruye a mi aldea o un edificio se nos cae encima o lo que sea o no limpie el agua lo suficiente y terminamos cuando podíamos haberlo hecho y no nos esforzamos sabiendo que había una bacteria y matamos en una en una en una epidemia un montón de niños es otro sufrimiento que sentimos es distinto porque sabemos que hay algo que yo podría haber hecho bueno entonces ese pero como no habíamos no teníamos esa distinción sino que partimos de el mal existe entonces era fácil decir bueno no era lo que yo quería pero terminamos haciéndonos daño porque de todas maneras ese parece ser el principio de la existencia el mal y el bien de una manera general en realidad lo que está ocurriendo es que hay una relación simbiótica inseparable como dije antes entre la mente colectiva y la mente individual pero también hay otras porque quizás no sé no soy lo suficientemente no tengo suficiente conocimiento científico para explicar también cómo se extienden en su relacionada mente científicamente pero también existe una quizás porque sí porque hay una relación pero no lo sé explicar también hay una relación inestable también simbiótica que es entre la mente natural o sea la que sabe que las cosas son así la naturaleza y lo que siento es genuino y no hay tanto que cuestionar y hay cosas que sabemos sabemos que los niños van a comportar de cierta manera que si alguien o cualquier persona no come por más de 7, 8, 10 horas va a empezar a sentir hambre y hay un montón de inteligencia o sea pensamiento que viene de la mente natural yo lo llamo y al pensamiento la otra mente o sea yo no las no las acoplo pero hagamos de cuenta que la mente del individuo la mente individual del ser humano es donde predomina la mente lógica y analítica la que inventa la que analiza y de la mente la mente colectiva residencia reside la la natural o sea lo que sabemos intuitivamente es cierto que está con el presente con la verdad pero también es razonamiento e inteligencia entonces entre estas dos mentes que gobiernan nuestro pensar o sea sea la mente individual que la colectiva sea la mente individual que la mente natural o sea perdón la mente lógica y analítica que la mente natural existen en una simbiosis inestable o sea no más que nada no tanto la no tanto la mente individual no tanto la mente pero sí la mente analítica lógica versus la mente no tanto la mente individual individualista como la mente colectiva o sea o sea la consciente de la pluralidad versus la consciente al ego individual sino que la mente lógica y analítica versus la mente de conciencia natural de inteligencia intuitiva acertada genuina es inestable o sea no no tienen hay hay más separación o sea que las primeras dos esto lo estoy haciendo por primera vez o sea por eso lo estoy encontrando difícil la la base base está la mente del organismo colectivo o sea la inteligencia consciente de que somos un organismo colectivo y la mente o inteligencia del individuo o del ego y esa funciona o sea no en cuanto a cómo la entendemos y lo que hacemos con ella sino que de verdad o sea en su existencia real está asentado no hay un problema a nosotros nos causa un problema más adelante porque no sabemos entenderlo pero en sí no hay una inestabilidad mientras que en la mente lógica analítica versus la mente consciente del colectivo orgánico de la especie y del diseño natural con respecto a nuestros razonamientos que lo comprenden sí hay inestabilidad hay como ocurre algo ocurre que la mente lógica y analítica quiere disparar o sea yo lo vamos a hacer de esta manera y ahí también se encuentra el liderazgo o sea el que quiere su voluntad por eso está legado a la mente del individual porque ahí está el que yo sí sé lo que quiero hacer y estos me estorban y que voy a inventar y salgan de mi estudio salgan de mi taller porque yo sé lo que estoy haciendo bueno esa mente esa inteligencia es no se relaciona con la mente y el pensar inteligente respecto a lo colectivo al que simplemente sabe sabe lo que lo que lo que siente lo que quiere otro ser humano o qué sé yo cómo hacer para que no se muera una planta o sea un montón de cosas para dar ejemplos seguramente es un poquito más sofisticado más complejo que eso la explicación no tienen no tienen este relación no hay una dinámica de de armonía es todo lo contrario lo hizo la evolución de esta manera porque la evolución como prioridad como dije lo más solo entiende que lleva su especie colectiva adelante en el tiempo en la transformación evolutiva o sea que la prioridad es mantenerlo mantenerlo insieme mantenerlo íntegro mantenerlo junto todo y debería ser para nosotros también si tuviéramos nuestro razonamiento intelectual en la política y en todas las ciencias humanas ordenadas correctamente sabemos que si queremos que el individuo esté sano la colectividad tiene que estar sana porque eso quiere decir que todo individuo va a estar sano pero esa sencillez de verdad nunca la hemos enarbolado en la lógica de nuestras ciencias porque partimos de una división partimos de un dios castigado bueno la literatura que hemos construido para contestar esa primer pregunta la que no entendemos por qué nos tradiciona nuestro propio invento el mal y ese sufrimiento que nos causamos por manos nuestras a nosotros mismos hicimos una explicación creamos escribimos explicaciones que están en muchos libros de religión y que en cuanto al occidente tenemos un dios que apareció en un hueco por ahí se creó a sí mismo algo así y bueno hizo hizo al hombre y después explica una situación que explica por qué nos traicionamos porque le escuchamos al diablo porque no seguimos sus órdenes porque qué sé yo porque tenemos estos problemas avaricias que no que robos malos que queremos tener esto y queremos matar y bueno estas escrituras bueno para poder que todo tenga sentido las mismas escrituras dicen que puedes matar o sea hemos tratado de explicar esa primer pregunta o sea que nos hicimos ¿cómo puede ser? es imposible yo soy evolución vida que va para adelante no conozco otra cosa más que positividad crecimiento existencia nuevo hasta que se gasta se sacaba la gasolina y morimos ¿por qué? me hice eso a mí mismo se dice la inteligencia humana probablemente todo ser viviente nosotros nosotros tenemos la habilidad de muy avanzada comparación a los demás animales entonces hicimos toda una explicación complicadísima en realidad lo que ocurre es que hay una desestabilidad esa inteligencia de la mente individual que tiene la habilidad de analizar y inventar y hacer cosas complicadísimas y matemáticas ingeniería que dice mira lo que yo hago y esto si bien motivado o sea no puede escapar la motivación porque eso es un es una es un diseño de la evolución o sea a pesar de que el individuo se comporta egoísticamente con su lógica y precocidad no se da cuenta que en realidad está inventando para todos para que todos puedan vivir en edificios para que todos todos podamos sanar nuestras enfermedades pero lo que lo que domina o sea lo que sí predomina en esa inteligencia es la mente de la parte del individuo en el ser humano y como dije antes es inestable no le importa no sabe no se interesa como la evolución como hace la evolución para siempre generar formas vivientes de forma constantemente colectiva y aparece sí sabemos hablamos de la evolución entendemos un montón sobre las ciencias de la ecología y de la evolución pero a pesar le estamos pasando por encima sin darnos cuenta de lo que sabemos o sea hablamos de cómo evolucionan las especies pero nunca nos dimos cuenta lo importante que era comprender entre paréntesis siempre son varios siempre son muchos muchos y que se parece y todas unas zonas en que son todos iguales y a los bordes hay algunos que parecen un poco distintos que no los sabré tan bien pero hay una integridad una integridad si bien no hay líneas no hay líneas divisorias o cortinas de vidrio que separan en la evolución hay claramente una intención de una forma concreta intencionada como unidad pero nunca es una unidad es siempre una colectividad siempre es una pluralidad se va avanzando multiplicosamente la evolución y resulta que eso nos contestaba una pregunta filosófica existencial porque si hubiésemos siempre empezado con que toda comprensión sobre la forma viviente parte de nosotros nosotros ser humano nosotros como el Borg somos una sola gran colectividad y luego hablemos de como nos afecta nuestro comportamiento que se yo como la moralidad de todas las ciencias humanas que hemos inventado que seguramente parten de una naturalidad un lugar natural que inspira o va a encontrar nuestra inteligencia lógica analítica que es la que compleja la que dice uy bueno yo me voy a inventar una ideología una filosofía una ciencia un montón de cosas no solamente cosas químicas y ingeniería sino que la mente lógica analítica también es la que inventa políticas realmente siempre hemos existido como civilización ordenándonos de una premisa separativa los buenos y los malos no somos son ellos o sea y seguimos haciéndolo como lo vemos hoy más que nunca parece ser están todos ahí tratando de meter la culpa al otro y que esos son los malos estos son los buenos y que esta es la verdad y para que los demás los odien vamos a convencerlos a todos que son ladrones y para que los demás los odien a ellos vamos a convencerlos que son todos unos vendepatrias bueno o sea que no sabemos nunca hemos aprendido como civilización realmente a generar nuestras ciencias inteligentes nuestras intelectualidades estructuradas y por lo tanto avanzando en el tiempo en la civilización como construye la educación todo nuestro conocimiento partiendo de la premisa que somos no que son ellos y yo soy somos en cuanto a nosotros este grupito y son ellos o sea sino que siempre somos siempre somos como un poco por ahí se necesita usar un poquito de ciencia ficción para que la gente entienda el concepto pero no es ciencia ficción para nada porque al nosotros no haber contestado bien esa pregunta esa traición que nos parece en realidad la evolución tiene un motivo por el cual la mente inteligencia lógica es caprichosa precoz y quiere empujar y no le importa si se olvida a los que no lo siguieron o sea porque es también parte de esa fuerza que hace que se adapte y empuje y busque a ver si hay un valle mejor o una comida que no que no sea tan tóxica o la piedra la madera es mejor que la piedra para construir cuando todos construíamos con piedra para que apareciera el primero que dijo vamos a hacer una columna de madera a ver que pasa tenía que existir esta precocidad pero tampoco nunca quiso que matara a su propia especie la evolución o sea no quería que se ponga a separar a separar a todos y vamos a solo protegernos nosotros en nuestro grupito y vamos a hacer todo para nosotros no no hizo eso para que evoluciones pero no para que termines destruyéndote pero la consecuencia de este gran esta gran diferencia de distancia entre la mente inteligente lógica analítica y la mente conciencia natural colectiva es tanta que realmente nos causa una 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 condición muy difícil por lo tanto o sea que se nos cae encima y nos nos hace mal lo que pasa es que hasta ahora claramente no no nos hemos extinguido pero hemos vivido de una manera que seguimos repitiendo los mismos errores y no nos damos cuenta estamos como ciegos en un bosque y nos matamos matamos a nuestros propios niños o sea a quien a que ser inteligente le puede caer si el propósito de la de la vida es ser sano y evolucionar y seguir evolucionando y seguir nutriéndose seguramente el niño el bebé es lo que más le va a importar y lo vemos expresado en muchas maneras sea en el hombre que en el pero nosotros es tanto o sea que no hay ningún animal que se diga a mi mismo bueno esas bombas van a terminar matando 20.000 de nuestros niños o sea ah bueno o sea yo creo que si vos uno estudia los animales ves que si hacen cosas que se lastiman a sí mismos pero no ves esa alegosa ceguera o desincorporación a su comprensión del mundo de cosas que son tan autodestructivas a su propia especie o sea sea porque continuamos a comer cosas que nos causan enfermedades sea porque matamos a nuestros propios niños en guerras sea porque o sea lo vemos en el mundo animal pero no vemos que o sea parece que hay algo que se recatan a un cierto punto se asustan se dan cuenta que están yendo contra la voluntad de la creación de la evolución del avance de su forma viviente en esta existencia planetaria de alguna manera se dan cuenta y se detienen nosotros no vamos igual y que venga otra guerra y que venga otra guerra y que desaparezcan escribimos vamos a matar a toda esa gente ¿cómo matar a toda esa gente? o sea ¿por qué la historia repite los mismos errores con distintos disfraces con distintos lenguajes con distintas estructuras de comprensión de un mundo más moderno y volvemos a hacer lo mismo y es tanto es tanto es tanto que bueno porque nunca realmente asumimos nuestra primera y más más fundamentalmente ¿cómo puedo decir? más esencial lo más lo principal la base la base de donde tienen que estar nuestros pies científicos intelectuales bien parados que es la necesidad de que el organismo humano esté sano íntegro que somos uno o sea lo venimos diciendo ¿no? somos uno en inglés hace cuánto que vienen diciendo de los años 60 ¿no? lo que pasa es que nunca tuvo o sea sí porque de repente la inteligencia una inteligencia intuitiva se da cuenta que si no dejamos destruirnos a nosotros mismos hay que ser uno somos iguales yo y vos o sea hay mucha verdad que motivó a grandes declaraciones pero nunca lo llevamos hasta el principio nunca lo llevamos hasta donde ¿por qué somos uno? porque sí porque la ciencia la evolución explica cada forma viviente y si queremos tener ciencias humanas que hablan y describen la especie cómo se estructura nuestra sociedad cómo ordenar administrar qué sé yo los recursos o cómo cómo educarnos socialmente para afrontar nuestras porque ahí viene otra parte de esto de mejor nuestras ¿cómo puedo decir? nuestras cosas más primitivas nuestros arranques nuestros egoísmos nuestra disponibilidad inexplicable a veces por hacer el mal a otro bueno si no queremos pretenden las religiones ¿no? porque la religión tiene una un motivo por el cual aparece en la civilización humana bueno si queremos eso entonces tenemos que comprendernos bien en cuanto al diseño de esta forma viviente que somos y esas y todas esas ciencias tienen que ir armándose tuvieron tuvieron que haberse ido armando partiendo de que es como es como imaginarte que estamos solos en este mundo que Dios no tiene nada que ver y hay gente inclusive que ha dicho eso hay gente lo que nunca tuvimos es como juntar todo en una sola explicación o sea como comprender por qué creímos cosas erradamente y por qué a pesar de que no llegaban a la raíz del asunto tantos tenían razón cuando decían estas cosas o aquellas cosas bueno aquí va a a la naturaleza claro esa la 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 mente colectiva o sea como puedo decir a ver la porque a veces o sea no vamos a poder erradicar de repente sentir que queremos tener o sea la gente se educa a no pensar en el robo por ejemplo pero si vos traes a alguien sacas como Motley el de Tarzan lo sacas de la jungla y lo traes a la civilización de repente todos vimos esa película ¿qué hace? ve una manzana y la agarra bueno y de repente alguien dice no eso no lo tenés que agarrar no entiende por qué se la agarra de todas maneras y corre porque quiere hacer eso y sabe que el otro no quiere que le robe la manzana o sea que tenemos cosas o sea los celos el querer hacerle mal a un amigo porque nos robó la novia o sea hay cosas que sabemos existen y existen por un motivo predominan de la mente natural orgánica o sea que también busca todos los sentimientos por ejemplo entre las relaciones en las relaciones los celos la posesividad ¿con qué tienen que ver? nosotros nos creemos porque hicimos este mundo que parte del individuo y todo se trata nunca le dimos la suficiente nunca le dimos el suficiente enfoque a la primera verdad que de alguna manera tiene que tratarse siempre de algo colectivo porque es así como se organiza y evoluciona todas las formas vivientes para fácilmente asociar a que los celos la posesividad seguramente tiene que ver con formar una 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 atracción no una atracción como un apego un apego una inseparabilidad de los dos padres ¿para qué? para que el niño crezca el bebé crezca en seguridad o sea ¿qué es lo que sabemos mirando los animales? que el bebé nace vulnerable y por lo tanto la evolución crea cosas desde el papá del pingüino y la mamá del pingüino están los dos ahí apretándolos ¿no? nosotros somos igual seguramente los problemas que tenemos de no querer dejarnos y bueno ahora hay lo que llamamos ahora toxicidad seguramente son el resultado de mal elaborar la comprensión de nuestro comportamiento porque partimos ya torcidos entonces con ideas excesivamente basadas en el individualismo y por lo tanto después para explicar estos dolores o estas incomodidades o una relación que no subimos elegir o tener niños cuando no quisimos tener niños o con lo que sean los problemas y donde polula los sentimientos dañosos tendrá que ver también como que nos venimos mal educando en cuanto a cómo comprendernos desde hace siglos entonces si todo hubiese estado bien estructurado sería obvio y todo tiene que estar la pareja tiene que estar organizada la comprensión de la pareja del matrimonio del por qué llevarte bien con la pareja con la que va a ser la mamá tiene que ver con asegurar que ese niño crezca en un modo estable sano querido querido el hijo querido por ambos padres o sea y cuánto es capaz de querer bueno todo eso lo vamos a lo que voy a lo que voy es que si se entiende esto y nos damos cuenta que estamos trabajando con lo que hemos construido de la manera que lo hemos construido en los últimos cuatro mil seis mil años o lo que sea o dos mil años tenemos que reconocer o sea que probablemente estamos muy equivocados con muchas cosas que creemos y decimos todos 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 estamos hay que tener esa conciencia no fatalmente todo mal sino que existe mucho error mucho error porque todo fue mal construido todo partió de la separación y luego las ciencias ideológicas y que se yo políticas sociales traen producción un liberalismo basado en el individuo no un liberalismo basado en que la especie colectiva esté siempre sana como tendría que haber sido sino que es un error porque yo quiero y yo creo que así voy a poder hacer más y que se yo bueno y esa es una premisa que partió del individualismo y hoy hay muchísimo en el occidente europeo que se yo como querramos llamarlo que está construido yo soy mujer dueña de mi cuerpo y que se yo hago lo que quiero con ella ¿de qué hablás? se le ves se necesitó se necesitaron dos primero dos querías y después vos lo sabías que solamente dos personas pueden hablar de repente es tu cuerpo y yo no tengo nada que ver hay mucho errado en cómo estamos razonando la sociedad los derechos el comportamiento las políticas todo porque todo antes de las ideas del individualismo moderno que 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 se acoplaron a lo que era el capitalismo que ya el capitalismo cuando empezó empezó los primeros polotos que quise venderle a mi vecino o sea siempre fue capitalismo este es otro tema bueno ya aquí estamos ¿qué es lo que quería hablar? estaba diciendo la humanidad o sea si tenemos que recomenzar con una religión universal ¿por qué una religión? o sea no es que uno dice quiero implementar algo para dominar o para decirle a la gente cómo tiene que pensar no las religiones las hemos producido los seres humanos a lo largo de todos los ángulos del mundo desde el principio de la situación por un motivo y es precisamente porque intuitivamente nos dábamos cuenta de que esta traición de la mente lógica y analítica el inventor que termina haciendo una cosa que hace mal la guerra que el asesino que eran cosas que no tenían no pueden no deben suceder dice la evolución saria la mente natural que dice vivir es bueno y vivir es lo único que hay porque tengo que seguir viviendo y se encuentra con esta estabilidad de cosas que nos hacemos a nosotros mismos porque recordemos que la naturaleza no tiene nada que ver con este razonamiento había que a ver que es lo que ah ah si bueno eso esa traición parcialmente porque nada es absoluto parcialmente también como dije antes está buscando de servir aunque no se da cuenta también a la colectividad a la intención de la evolución que es mandar adelante su organismo orgánico su organismo colectivo organismo viviente pero como está fatalmente desintonizado y solo le importa empujar para donde quiere esa mente individual individualista nos condena a nosotros más que cualquier otro animal de este mundo a una perpetua errar una tendencia a traicionar traicionarnos no en el sentido emocional no traicionarnos en el sentido que la invención que tenía que darnos de comer a todos resultó envenenando nuestros niños o sea este invento para comer la agricultura que terminó haciéndonos mal o terminó no resistiendo la lluvia y creamos una ¿cómo se dice? una hambruna o sea no fue mi intención no era lo que queríamos queríamos realmente por el otro lado no era que me importara demasiado porque yo soy la mente lógica que basta que yo y los que cultivamos sepan dónde ir enseguida a buscar el próximo cultivo o sea que todas las dos mentes la colectiva natural y la individualista lógica están a su vez tiradas digamos por algo que es beneficioso y algo que no logra no logra llegar a la altura del éxito viviente que sólo avanza vive y evoluciona o sea malo o sea algo que termina haciéndonos mal traicionándonos este tipo de traición estoy hablando entonces como ya sabemos acá viene acá viene la entrega como ya sabemos que esta inestabilidad es así hemos de esperar que nuestra inteligencia son cosas que ya sabemos es toda cuestión de ordenarlo es de esperar que lo que quiero administrar inventar ideológicamente la ciencia el invento la ingeniería va a tarde o temprano al principio quizás tarde muchísimo pero hay que esperar que va a ser algo que va a empezar a dañarnos no va no va es una chaquita que va a empezar a encoger o sea o de repente nos va a sorprender con algo que no era lo que queríamos hay que esperar de que fallen no fatalmente catastróficamente ni absolutamente sino que hay que entender que estamos trabajando con algo que no tiene ninguna intención de preservar la colectividad que es lo que más nos tiene que importar porque comprendemos que lo más sabio para que cada individuo esté sano es que la colectividad esté sana que no le va a importar que todos estemos sanos que va a querer salir corriendo para su propio lado entonces como ya sabemos como inteligencia humana como como suprema inteligencia sociológica o o psicológica o política o lo que fuese si la mente analítica porque es la compleja la complicada la sofisticada la que inventa la que propone un pensamiento político como ya sabe que esta nuestra capacidad inteligente la misma que habla va tiene la tendencia por ahí no por ahí hay muchas cosas que inventamos que siguen andando buenísimo pero tenemos que estar alerta tenemos que estar siempre vigilando que esté satisfaciendo el diseño natural orgánico de la especie o sea la colectividad orgánica como ya sabemos que su tendencia no es eso la primer sabiduría que debe tener el ser humano es saber que trabaja existe mejora avanza se salva se salva se salva se salva de las enfermedades del hambre del frío sabiendo que su propia inteligencia tiene que hay que cuidarla hay que guiarla hay que ver lo que inventa hay que ver lo que está diciendo en este mismo momento porque esto no es mente natural orgánica no esta es una mente analítica lógica que tenemos todos que llegó a ver que llega a ver algo o sea que los planetas giran alrededor de las estrellas y lo describe y es cierto y es la melpa hasta ahora no se equivoca entonces tenemos que nosotros mismos ir viendo que no nos dañe no que no dañe algunos y que si otros se salvaron mala suerte o sea que no que no dañe y que no nos dañe algunos y que si algunos se dañaron mala suerte no porque la inteligencia suprema es una inteligencia que sirve a su propio cuerpo y cuál es nuestro propio cuerpo todos o sea para que yo esté lo más sano en esta a este nivel que ha llegado la civilización humana o sea no debería sufrir resfríos graves o sea no debería agarrarme poliomilitis no debería agarrarme un montón de enfermedades que ya las podemos curar no debería dormir por la calle porque vivienda es una cosa que las hacemos a miles apretando un botón y aparecen casas por todos lados no debería sufrir frío porque también la comida los vestidos los regalan prácticamente la cantidad masiva de productividad de vestidos o sea que la civilización humana de vestimenta que estoy diciendo de ropa ha llegado a un nivel que hay un estándar que no es nadie debería estar sin agua o sea está bien que me digas hace tres mil años que de repente la gente en el desierto no había manera de hacerle llegar agua bueno se murieron y bueno hasta ahí había llegado esa era la humanidad ahora la humanidad es otra no es más si somos también lo que hemos construido en este caso hoy día somos lo que hemos construido erradamente partiendo de la separación pero aún somos eso y dentro de eso hay un montón de cosas buenísimas como que ya podemos hacer un montón de cosas movernos rápidamente por todo el mundo con autos y aviones y trenes eso es la humanidad ahora y eso parece ser no tan terrible no parece estar dañándonos mucho quizás nos está haciendo va quizás nuestras piernas se están poniendo más flaquitas y nuestros músculos se están disminuyendo porque ahora movemos en auto bueno pero bueno no es tan terrible hay cosas peores como por ejemplo que no nos importe que mañana sabemos que un país decidió que va a bombardear van a matar niños va a destruir gente va a destruir sociedades instituciones cosas que llevaron tiempo construir y bueno mirá una noticia más y que no deberían hacerlo y qué sé yo mienten dicen que no lo van a hacer que mienten dicen que nos importa no hay algo mal eso está todo mal eso está todo mal todo eso es un producto de haber partido de la división hay gente que hoy día es muy fácil es muy difícil hacer este esta disertación sin darle cabida a muchos que hoy por un acondicionamiento reciente de ideas recientes reaccionen casi buscando que estés diciendo algo de ese enemigo socialista comunista eso es algo porque parece que el occidente ahora está dividido solo en dos versiones únicamente y nada más que dos posibilidades para gobernarnos o sea gobernar es una gran idea un invento de la civilización y para gobernar para gobernarnos a nosotros ¿por qué? ¿qué es el gobernar? gobernar es usar nuestra inteligencia administrativa para que colectivamente todo se trata bueno para que colectivamente distribuyamos trabajemos juntos nos arreglamos seamos más eficientes básicamente en algún momento alguien vio que todo el mundo estaba haciendo lo mismo y dijo a ver pero tres de ustedes podrían hacer eso y habría la misma cantidad de comida para todos o sea basta que diez de ustedes vayan a traer la madera otro grupito de diez construyen las casas que todos podemos tener una casa no cada uno de nosotros tiene que ir a cortar un tronco para en algún momento nos dimos cuenta que colectivamente podemos organizarnos ¿qué es eso el gobierno? luego han dicho no necesitamos para defendernos ¿defendernos de quién? del mal que viene siempre el mal existe separado ese mal que Dios nos puso en la tierra y que tenemos que defendernos estamos pensando de una manera que partió del separatismo de la división nunca construimos a modo de llegar hoy con las inteligencias que comprenden la existencia la manera que la comprenden desde un punto único de colectividad humana esto no quita al individuo tiene que ver organizarnos entendiéndonos como una especie colectiva no quiere decir que tenemos que decirle a uno que puede hacer o que no puede hacer o que me dé su dinero o sacarle los frutos de su trabajo no es básicamente también educarnos a comprendernos porque una sociedad que crece en el individualismo y el separatismo hace siglos cuando produce su cosecha o cuando mina la piedra o corta un árbol bueno no le viene instantáneamente de pensar corto este un poquito más grande así le doy a mi vecino y es lo mismo porque al fin y al cabo estoy serruchando pero si serrucho este soy que yo 50% más grande y para mí es casi el mismo esfuerzo conviene porque lo puedo distribuir a más gente no le viene de pensar así porque viene yo tengo que hacer por mí tengo que hacer entonces también tiene que ver mucho el marxismo el socialismo todas estas ideologías colectivistas que fueron intentadas a materializar intentaron materializar políticas si bueno de donde viene este mundo fallaron fallaron porque básicamente siempre o sea por un motivo que voy a explicar la obra terminaban caían en la en la en mandonear o sea en decir hay que hacer esto y tenemos que organizarlos y tienen que ustedes solo pueden trabajar tantas horas y todos tienen que y que tanto impuesto aún en el capitalismo seguimos quitándonos los frutos de nuestros no solamente el comunismo le roban los frutos o sea yo no sé como piensan no importa ahora todo esto viene porque porque acabo de dar una publicación y lo que mi intención era ver si podía pegar mi monólogo a esta publicación que decía a ver si está todavía acá la leo directamente estaba en inglés no básicamente decía había una foto de Bernie Sanders y decía un estudio un estudio concluyó que hay más correlación entre la intelectualidad o la alta o más inteligencia con el socialismo con el socialismo creo no dice que con el capitalismo liberalismo creo que dijo con el socialismo me parece lo perdí ahora no sé dónde se fue pero bueno y hay un montón de comentarios ah si no me veía se le cayó la ficha finalmente es así porque qué pasa la sensibilidad a la injusticia de dónde previene o sea la sensibilidad de que los trabajadores no toman vacaciones y que hay que hacer algo por la pobreza y qué sé yo luego se degeneró pero no quiero hablar de todo eso proviene de una de una inteligencia que contempla el organismo o sea y resulta que es más complicado porque si vos decís bueno sabemos que cinco flacos pueden ir al bosque y traer tantos troncos y eso hasta ahora más o menos construyó el 70 o 80% de las casas para la aldea y después otra gente la heredó y otra vez vamos adelante seguimos tiramos bien para adelante así como están las cosas de repente uno dice no pero hay algo que no funciona porque porque debería ser fácil para ese 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 70% que se queda esperando que los 10 flacos traigan los troncos tienen sus casas y funciona como debería funcionar para todos y 20 no pueden 5% está viviendo en la calle no hay algo que nosotros queremos solucionar eso hay algo que ocurre cuando quieren solucionar eso para que todos tengan su casa se dan cuenta que hay cosas hay dinámicas complicadas o sea que de repente no le podés obligar a una persona que corte más árboles o que que de repente ves que alguna gente es tímida y no y si no alcanza para ello se van para otro lado en vez de decir y a mí me falta o sea ahí empiezan como situaciones complicadas que tienen que ver con entender a la sociedad y bueno entonces de repente como todo lo que es más complicado complejo y sofisticado es más difícil o sea se caen o sea van hasta un cierto punto y después dicen bueno basta que listo tiene que haber produzca más y que haya casas para todos entonces esos cinco flacos ahora tienen que estar trabajando un montón se la pasan trabajando para que todos por orden del gobierno tengan su casa y todo parece ser innatural porque para no ir a la idea primero esos cinco flacos contentos con la cantidad de trabajo que hacían con la satisfacción con la manera de darle a la gente que tenía buena relación que pedía y ellos podían dar y qué sé yo funcionaba bien y bueno hasta ahí funcionaba lo que funcionaba pero funcionaba bien ahora de repente se convierte en una cosa que le estás diciendo a la gente cómo tiene que vivir y bueno y todas las cosas que critican ese aspecto que critican y bueno y así el marxismo no supo manifestar una solución de intelectualidad intelectualidad política que se adaptase realmente a la forma orgánica de la especie porque en nosotros existen las ganas o sea como partimos del bien qué quiere decir que partimos del bien que como primer como pensamiento también en el plano fundamental de nuestra voluntad además junto a la mente individualista la mente colectivista la intención de que yo quiera tener éxito y avanzar y pueda alimentarme etcétera también existe en cada uno de nosotros el deseo de que a los demás no les falte comida y puedan comer lo que pasa que es no es que sea más débil pero la mente egoísta acá domina o sea siempre nos ha dominado la mente analítica lógica individual y siempre tuvo le importó esa misma y ella misma y esto ocurre en cada uno de nosotros por lo tanto por eso es que vemos que parece que sólo somos generosos cuando nos va bien porque nuestra primera preocupación es no morirnos individualmente o sea tenerlo que no nos falte nada que no nada y de ahí provienen también otras cosas almacenar más de lo que necesitamos y un montón de otras cosas que ya se van para el lado como dije antes para el otro lado no bueno digamos de la misma mentalidad porque su tendencia es no a pensar como la colectividad es de cuesta es lo más difícil entonces para que se lograse también para que se lograse producir una intelectualidad política que comenzase a inventar a explorar formas administrativas de gobierno que fuesen más ciertas a este salto evolutivo que proponían que comenzaron a proponer en la época de Max Inglis además se necesita el deseo educado o sea que un poco es como aprender a que está bien no te vas a que calmate no te vas a quedar sin comer porque mira toda la comida que hay en la tierra o sea mira todos los pescados que hay no te va a faltar tranquilizate o sea hay un montón de ideas espirituales o morales que deben comenzar a ser parte también ahora ah esto me hizo acordar ¿por qué aparece surge la religión en la civilización? me perdí ahora me acuerdo que me había perdido me doy cuenta que me había perdido porque me quedé con la que empecé a hablar de la tendencia a traicionar la mente lógica analítica contra la especie misma y no entendemos por qué y eso lo contestamos al principio ya me voy a olvidar de vuelta ah eso lo contestamos al principio de la de la historia por decirlo por la civilización con un dios ausente pero con la voluntad insuperable que se yo que nos nos puso la configuración de esta manera y problemas con nosotros y listo tenemos un problema tenemos un defecto que no podemos explicar ni entender entonces al cambiar eso es decir si lo podemos entender si sabemos lo que nos pasa hay una instabilidad que podemos si es difícil pero la podemos manejar por el hecho que comenzamos a poder manejarla siendo conscientes de que nos vamos a desilusionar tarde o temprano quizás si quizás no pero es de esperar entonces eso sustituye el diablo o sea el mal que nos explica que simplemente existe a la par del bien noche y día bueno y malo eso viene sustituido con una comprensión de nuestra la condición existencial de nuestro ser dada la configuración de nuestra inteligencia ahora como intuitivamente siempre hemos visto que algo nos pasaba que primero lo explicamos de esa manera que Dios y que soy yo y que el diablo pero de todas maneras sabíamos que no podía ser porque la vida evolución avanza crece la luz va para adelante o sea había que entender había que enseñar o explicar había que comprender algo para explicarlo y luego poder enseñarlo que nos que respondiese esa pregunta producida del daño del sufrimiento no debe pasar eso ¿por qué pasa eso? ¿por qué nos hacemos eso? ¿por qué nos lastimamos a nosotros mismos? como sustituir aunque sustituyamos la primera literatura religiosa que explicaba esa pregunta ¿no? es porque Dios lo quiso así ¿no? la sustituimos con una nueva comprensión verdadera que es porque somos nosotros mismos que tenemos tanta inteligencia y así esta simbiosis desequilibrada desbalanceada fuera de la manera termina siendo que nos dé la experiencia que nos parece que nos traiciona o que no podemos contar con ella por lo tanto estemos atentos y siempre debemos a ver si es sano para si toda la colectividad se mantiene junta y sana si es una buena idea para todos y si no es para todos ¿cómo por qué y cómo y cómo hacemos para que de alguna manera esa idea beneficie de una manera u otra a todos por su propia por su propio propósito este de todas maneras debemos por lo tanto enseñar o sea que intuitivamente sabíamos que había una comprensión moral o de no de moralidad pero de también de actitud de que se refería a las emociones que se requería para satisfacer esa traición esa pregunta eso que no tenía que suceder este producido por el desbalance que lo llamamos madre que lo llamamos diablo entonces la religión aparece porque diablo creado por dios la religión aparece porque necesitamos algo ¿sabes? nos damos cuenta que hay una una inestabilidad hay una predisposición a que salga mal lo que nunca asumimos somos es nuestra capacidad misma nuestra hermosa capacidad a sanar enfermedades nuestra maravillosa inteligencia a crear ciudades a a entender la ciencia a entender la vida eso es lo que está generando también el sufrimiento el sufrimiento que causamos nosotros el que causa el planeta o sea hasta donde podemos lo remediamos es otra cosa pero eso que causamos nosotros nunca asumimos que somos nosotros que lo causamos o sea es como si estuviésemos fuésemos dejados solos en este mundo por creadores que dijeron a ver vamos a vamos a a dar hagamos de cuenta vamos a verlo de esta manera ciencia ficción más o menos para para poder entender el el diagrama ¿no? el concepto que creadores grandes inteligentes especies mucho más evolucionadas muy grandes super inteligentes no nos podemos imaginar crean vida en mundos son increíbles acá tenemos un buen lugarcito para probar o sea darle inteligencia a este a esta cepa de animal para que evolucione y se aleje del resto de su cepa y sea más parecido a nosotros o sea que pueda de repente entender las ciencias y sanarse a sí mismo porque ¿qué podría ser más inteligente para una conciencia para un ser viviente que ser capaz de sanarse a sí mismo? no hay nada que o sea es una tendencia natural de toda forma viviente los árboles se cicatrizan con resina es la primera ciencia que nos debería importar porque ¿qué puede satisfacer más la evolución? ahí podría haber un poquito de polémica pero ¿qué podría satisfacer más el deseo de seguir viviendo y yendo para adelante que quiere la evolución y su única voluntad positiva y buena de vivir que que tenga que su creación o sea su forma viviente agarre y se sane a sí misma como ayudándola a la evolución como tratándole a ayudarla como si supiese lo que quiere la evolución pero de todas maneras seguramente una contribución es ¿no es cierto? entonces estos creadores que van por el universo dicen vamos a hacer eso con ellos a ver cómo les va bueno y resulta que cuando lo hicieron lo primero que hicimos ahora puedo hacer esto te puedo matar ay Dios ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿nos ayudamos o no nos ayudamos? para que se den cuenta de lo que le dimos para que no sufran más para que todos estén bien y todos puedan estar sanos esa capacidad que puedan a ver ¿se lo decimos o no se lo decimos? y se dicen entre ellos ¿vos quisieras que te lo digan? ¿o querés ser vos quien existe? entonces el amor de estos seres es tan grande que dicen no queremos que ellos sepan y pero se van a dar cuenta y si se dan cuenta quizás van a apreciar que es algo bueno lo que le dimos dice bueno y además que van a tener la tendencia porque se van a hacer tanto mal que van a empezar a decir esto no nos hizo alguien alguien nos hizo esto ¿qué sería lo natural? porque si algo interfiere con la evolución y la voluntad de la vida a seguir viviendo y de alguna manera hay una inteligencia que lo puede razonar y lo sabe eso va a decir esto no tiene que estar sucediendo ¿qué nos hizo esto? ¿por qué nos pasa esto? esto vino de afuera nos quieren pero claro no se pueden imaginar al principio todavía que existen otros seres más inteligentes que ellos entonces crean como una especie de fábula que de todas maneras les sirve para contestar esta situación trágica en la que se dan cuenta existen lo único que les va a crear división pero bueno llegará el tiempo en que se dan cuenta que no había una voluntad externa que quería el mal que les puso un diablo que los acusa de ser inadecuados sino que tienen algo maravilloso que es difícil de manejar un día se van a dar cuenta y cuando se den cuenta de eso quizás se van a dar cuenta que van a mirar para todos lados y van a decir y hay otro que tenga tanta inteligencia que raro somos los únicos ah mira antes escribimos estas cosas escribimos que la voluntad la libre voluntad el albedrío dominio sobre los animales escribimos a ver si podemos lograr que se despierten solitos y se den cuenta que les dimos algo maravilloso y que no se asusten porque van a empezar a entender el universo porque de repente de repente si de golpe sabés que el universo puede crear cualquier forma de vida y ves lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos o los animales hacen entre ellos pues nos podría sobrepasar el terror de repente si realmente nos vamos del mundo de fantasía de las películas y realísticamente con los pies o de la tierra nos damos cuenta que podría haber cualquier forma inteligente y por todo lo que tenemos para comparar podría tranquilamente engañarnos hacernos su comida hacernos todas las cosas que haríamos nosotros con nuestras ciencias ¿no es cierto? nos darían a nosotros ¿por qué no? entonces no sé eso creo que seguramente aparentemente porque aparentemente el mundo para todos lados aparentemente el mundo fue creado para que o existe de una manera que permite que de a poco nos demos cuenta y veamos que no hay nada terrible que nos esté acechando sino que realmente fue un regalo para que quizás o sea no para ningún motivo porque a cualquier otro ser quizás por eso eligieron esta cepa ¿no? porque realmente si con madurez y sobriedad nos damos cuenta que es un regalo que pusieron en nuestras manos que no se meten que dejan que matemos nuestros niños hasta que nos despertemos de repente claro lo que va a sobrepasar va a ser el agradecimiento porque si no hubiese sido por ese regalo ¿qué seríamos? estaríamos sufriendo como animales muriéndonos de hambre nos estarían comiendo los tigres ¿qué sé yo? nos podemos sanar podemos las cosas que podemos hacer con nuestra inteligencia es todo lo que no hace falta llegar a otro planeta ni colonizar Marte solamente las cosas que más nos importan en este en este mundo en una vida morir sin sufrimiento en paz tranquilo satisfecho con sentiéndote que has dejado algo para cuando vuelvas porque eso es otro tema o sea ¿qué es esta ¿qué es esta conciencia? ¿qué es ¿qué es? ¿qué sentís? ¿hay algo que puedas saber que es el mismo sentimiento antes o después? no lo único que tenés para saber que vas a sentir esto de vuelta es si le vuelve a ocurrir a otro igual que vos porque vos también antes no eras no eras no me quería meter todo eso o sea que hay un hay un nivel de hay un nivel que dice bueno muero pero aparecerá una que desde esta vida no me parece que es que soy yo va a ser otra vida pero si esta conciencia solo puede manifestarse en esta forma orgánica viviente quiere decir que yo soy tan importante como el que todos los demás todos los que vivieron antes de mí y todos los que van a vivir después y por lo tanto se puede deducir que el que venga después va a decir ay menos mal que me dejó un mundo ¿no? en que no me tengo que preocupar por esto o que pensó en mí yo diría eso cuando me doy cuenta o sea yo agradezco más que nada todos los que vinieron antes de nosotros que hicieron que podamos tener un montón de cosas vivir bien comodamente feliz gozando las habilidades de nuestra inteligencia nuestras artes de nuestro cuerpo poder crear instrumentos y bailar y sonar la guitarra y qué sé yo y escribir poemas y inventar un un cohete es todo gracias a los que vinieron entonces si yo agradezco al que vino antes de mí y es sincero el que vino antes de mí igualmente va a saber o sea como el que viene va a saber de nosotros o de mí que lo hicimos por él o por ella que va a venir entonces o sea la mejor manera de y bueno es bueno básicamente esto tiene que ver parte también es una filosofía espiritual que parte la comprensión de que somos un organismo una colectividad orgánica un ser colectivo que avanza en el tiempo como una colectivamente o sea que es como no sé si alguna vez vieron hay como unos mohos unos mohos que si vos ves el coral hace esto por ejemplo que vive y los próximos van en una dirección van en la dirección de la corriente del mar y vos ves donde han quedado los piecitos de los corales que vivieron antes que de la colectividad que ahora está acá que ahora está al otro lado que se viene moviendo desde ese lado bueno no se habla de un coral se habla de todo la de la colectividad de coral y eso es lo que somos cada uno de nosotros somos eso entonces la la eternidad eternidad o sea quién sabe si diez mil billones de años vamos a poder vivir en cualquier planeta aunque no va a haber más planetas pero por cuánto podemos comprender el concepto más alto de eternidad espiritual o inclusive quizás religiosamente se comprende de esa manera existe o la reencarnación existe en un hacer las cosas para los que van a venir tanto como yo quiero que sean para mí hoy o sea yo quiero hoy por ejemplo que no vivir en la calle que nunca pueda por motivo x guerra porque me echó mi papá o porque que se yo porque se acabó el cemento o por lo que sea no quiero que vivir sin techo bueno eso es una cosa que yo sé que le va a importar a cualquier ser humano entonces hago algo para que el mundo que viene considere eso importante por lo menos parece que no le importa mucho ahora y que bueno y se logren eventualmente esas cosas para el futuro esa es la eternidad de este tipo de lógica espiritual pero las religiones tienen un lugar porque tratan de ayudarnos a mejor manejar esa pregunta esa no explicada inestabilidad esa traición de entre las dos la relación desarmonizada de las dos mentes colectiva e individual no perdón lógica o natural y el dolor que esa inestabilidad esa traición causa educarnos y bajar la cabeza aceptarlo es así porque Dios nos quiso poner esa es esa es la fórmula esa es la prescripción que dio una una religión otras prescripciones de otras religiones para contestar esa pregunta son distintas más o menos parecidas pero ninguna hasta ahora realmente dijo no esto es científico y si necesitamos conceptos morales espirituales éticos que tienen que ver con la valorización de la vida del otro de por qué es bueno comportarse de esta manera de esa manera de cómo cómo entender o cómo 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 comprender o cómo manejar el comportamiento del otro que es todo lo que hacen las religiones pero de una manera de un de un de en una forma que parte de de la condición porque si nos han dejado o sea nos han dejado para que tengamos éxito solos quiere decir que o sea no nos tendría que importar Dios creador los creadores los creadores que hicieron que tuviésemos esta vida porque justamente la religión hay religiones que dicen eso en libre voluntad qué quiere decir a quién le está hablando a quién le está hablando cuando dicen tienen libre voluntad para que sean felices y que bla 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 a uno solo a un grupito no a todos la contra no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso pero o sea ¿cómo haces para hablar de Dios y luego hablar de que Dios separa a la gente? no tiene sentido porque hablas de Dios para la humanidad para el hombre para el ser humano para la mente tenemos todos el mismo cerebro la naturaleza humana primitiva que de repente nos sale con un martes 13 que no es lo óptimo lo ideal que queremos que aspiramos y de repente ahí está y tenemos que lidiar con eso le pasa a todos entonces somos inseparables y lo dicen las religiones mismas las mismas religiones creó el hombre creó algunos hombres o creó al hombre a ver si se deciden entonces sí las religiones son todas obsoletas en este sentido ya porque llegamos a comprender que la voluntad inteligente puede existir en el universo y que de repente también es probable que no es probable pero es capaz de que intencionalmente se cree un ser inteligente con ayuda o sea tomar una forma viviente típicamente creada por el cosmos y que ven que es como nosotros pero no tanto como nosotros no tanto tan poquito menos que nosotros vamos a ver si lo podemos hacer realmente subversión de nosotros vamos a ver de eso que nosotros podemos hacer para que lo hagan ellos y se sanen y se viajen cuando estén bien y finalmente aprendan a cuidarse entre ellos y no se hagan más mal y no se lastimen a sí mismo quien no entiende eso un ser que se lastima a sí mismo bueno cuando finalmente lleguen a eso también empiecen de repente bueno ahora creo que estamos listos para conocer a nuestros creadores ¿no? porque ¿quién te va a dejar venir a su casa si saben que andás pegando cachetadas tratando de robar ¿no? estarán esperando a ver que que golpeen a la puerta espero que nos salga bien que nos vengan a golpear a la puerta porque bueno van a estar maravillados somos hermosos todos lo sabemos dicen pero van a estar tan felices de lo que le hemos dado que van a comprender lo que es la felicidad en la capacidad que sos me fui por las ramas bueno hasta ahí llegué no hay conclusión no hay nada más que esto esto y este y nada creo que claro lo que pasa es que yo cuando empecé esto me dije en vez de hablar de ejemplos de ejemplos y de cosas porque de todas maneras termina haciéndolo pero generalmente en el sentido más no compararlo nada de lo que hacemos ni cómo sino que tratar de transmitir algo me dije a mí mismo que una vez comprendido todo sea aplicable que muchas cosas tengan sentido porque está mal o porque continuamos a hacer ese error o porque no vamos para ningún lado y cuál sería una manera correcta de verla lo que sea o sea algo universalmente aplicable esa fue mi idea porque como soy muy mal leído y esto siempre lo digo tengo muy poco conocimiento de cosas que han sido escritas para usar vocabulario lenguaje que la gente ah sí sí yo también conozco eso no puedo hacer eso pero sí puedo el plano o sea el plano principal donde van todas las columnas donde van todo eso es fácil de dibujar y después sirve porque de ahí de ahí pueden sacar todo cocina habitaciones pisos ascensores escaleras todo puede ser partir de un plano que bastara entender el diagrama fundamental y bueno entonces si eso se puede transmitir si eso se puede explicar bien es muy muy útil lo sé y a la vez no se requiere tantísima lectura o sea requiere conocimiento y haber prestado atención seguramente y eso es lo que me la pasé haciendo toda mi vida escuchando escuchando y bien pensando lo que dice siempre tratar de tener una perspectiva no de juicio eso es imposible porque siempre juzgamos pero como puedo decir no de decir se parece a lo que yo creo o no se parece a lo que yo creo es como lo que yo pienso o no es como lo que yo entonces errado o acertado no siempre tratar de ver qué dice dónde puede haber surgido eso que dice la persona qué puedo sacar y cuando uno abre la mente te das cuenta que todo el mundo está probando dice algo de cierto en el mismo espacio que frecuentamos todos o sea que todos estamos caminando tratamos de entender lo que sea y lo que sea es una habitación un espacio solo podemos hacer un caminito entramos por acá atravesamos la habitación y llegamos del otro lado toda persona va a tener una sensibilidad un talento algo que le importa y que es el hecho que le importa y que realmente sinceramente eso le llega a algo que lo motiva a hacer bien más que a él o a ella seguramente va a estar muy acertado bueno y en ese percurso que hace la persona tiene de repente toca sobre muchas cosas totalmente bárbaras enormes y ciertas y un montón de cosas que se fue para la izquierda para la derecha para abajo para arriba se perdió no tiene nada que ver con nada está pensando eso porque le creyó a esto le creyó al otro y todos hacemos lo mismo o sea entonces cuando escuchas a alguien puedes hacer eso no hace falta decir este no este sí este sí este no no todos dicen algo de importancia a la humanidad todos pueden decir aparte de eso que aciertan de enfocado la manera correcta y enfocado de una manera que no le va a servir mucho para lo que dice que quiere todos pueden decir algo que está totalmente raro aprendido memorizado no sabe lo que dice y o sea todos tienen algo de valor bueno así que a eso voy que estas cosas que 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 digo las fui juntando de de a lo largo de mi vida y después las procesas las dije y las tiro de vuelta para afuera que es lo que hacemos todos en realidad cuanto menos suscribimos a querer separar a los que están equivocados y a los que están acertados y nos mantenemos dispuestos a buscar lo acertado en lo que dice cada persona más vamos a más amplio va a ser nuestro conocimiento nuestra comprensión y va más vamos a poder decir cosas útiles verdaderas acertadas que que le sirvan a la gente bueno hasta ahí gracias y felicitaciones si llegaron al final de esto porque creo que es el más abusivamente largo monólogo que he hecho y no me importó nada usé la cam no puse ni siquiera el teléfono la camarita linda nada levanté la computadora y uso la cámara de la computadora porque quería nada más que descargar sin pensar pensando sin premeditar lo que decía bueno hasta luego chau 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 chau